Dos personas muertas y varias heridas dejó un ataque con explosivos contra un despacho comisorio del Juzgado Municipal de Tibú, dirigido a unos predios inmuebles en el kilómetro 15 vía Corregimiento La Gavarra. El coronel Fabián Ospina Gutiérrez, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, explicó que la comitiva que era escoltada por miembros del Ejército y del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía, regresaba de la diligencia cuando al paso de la caravana por el sitio conocido como J26 en zona del Catatumbo, fue sorprendida por el estallido de una carga explosiva cuyo impacto recayó en el vehículo donde se desplazaban, dejando como víctimas fatales a Chaquit Beltrán, secretario del Juzgado, y a un civil que pasaba por el lugar. Ambos recibieron el peso de la detonación muriendo instantáneamente. El hecho dejó siete personas más afectadas por la onda expansiva, entre estos el juez José Gregorio Martínez Pava, la abogada Shirley Gómez Rodríguez y un particular dueño del predio donde se realizaba la diligencia judicial y tres soldados que resultaron con heridas en sus piernas, además de un civil transeúnte. Tras el ataque vino la reacción de las unidades de la Fuerza Pública, presentándose un intercambio de disparos con miembros de un grupo armado ilegal no determinado por el oficial. Unidades de criminalística llegaron al sitio a realizar la diligencia de inspección y levantamiento de cadáveres.